Estoy muy agradecida por el premio José María Arguedas, que ha sido otorgado a mi novela Sumar. Verdaderamente es una noticia extraordinaria. Agradezco muchísimo a Casa de las Américas que haya distinguido esta novela. Fue una novela escrita con pasión. También, como siempre, me he volcado a los sectores vulnerables en la esperanza de alcanzar una sociedad más igualitaria. Estaba pensando específicamente en Chile, que ha sido un país que en los últimos años, decenios en realidad, ha estado marcado por la desigualdad que no es justa para las millones de personas que viven una situación desfavorable y, por supuesto, inmerecida. Entonces, que Sumar forme parte de los premios de Casa de las Américas es verdaderamente un orgullo para mí. Muchas gracias. Gracias.